Esto es Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre, conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro, un programa donde juntos vamos siguiendo a nuestro maestro. Vamos aprendiendo a ser cada día mejores alumnos, mejores alumnas, mejores discípulos, mejores discípulas de nuestro maestro. Hay algo muy característico de este maestro, muy diferente a todos los maestros que ha habido durante toda la historia del mundo. Sobre todo en el pueblo de Israel, ya veíamos en el programa pasado cómo hay varias maneras diferentes de ser de este maestro que los maestros de Israel. Y vamos viendo, este programa se llama Divino Maestro y bueno, habrá muchos que ya saben que es a Jesús, que es seguir a Jesús como su maestro. Habrá muchos que no y por esos muchos que no, pues entonces vamos a estar viendo qué es Jesús como maestro y cómo se le sigue a Jesús como maestro. Así que vamos a comenzar. Nos da mucho gusto estar con ustedes nuevamente por la 800 AM y nos da mucho gusto también estar con ustedes y continuar en esta programación. Ya ustedes poco a poco van a ir viendo que gracias a Dios hemos invitado a aquellos que estaban antes de retirarnos de la programación de la radio, aunque seguíamos por internet, pues algunos programas, no todos, claro, ahora estamos nuevamente llamando a aquellos hermanos, a aquellos religiosos, sacerdotes que estaban con nosotros ya en estos programas. Y nos da mucho gusto que han respondido. ¿Por qué? Porque todos queremos, todos necesitamos estar promoviendo, estar proclamando la buena nueva, ¿sí? Así que vamos a ver a Jesús como maestro. Varias características, ¿verdad? Ya veíamos y seguimos viendo como nosotros ya sabemos que los maestros de Israel pues eran diferentes, totalmente diferentes a ese maestro que es Jesucristo. Pero algo que los caracterizaba y nosotros vamos a ir atribuyéndolo a nosotros mismos también, ¿sí? Algo que caracteriza a los maestros de Israel es que ellos no tienen un título, no tienen estudios. Algo que caracteriza a esos maestros es su autoridad, ¿sí? Su vida que llevaban, ¿sí? Es lo que llamaba la atención, la rectitud de vida. Su filosofía o sus enseñanzas rectas de acuerdo al Torah o de acuerdo a los mandamientos que Moisés les había dejado. Eso era algo que caracterizaba. No es que tuvieran un estudio, claro que estudiaban, estudiaban el Pentateuco, estudiaban todos los profetas, estudiaban todo lo que tenían que estudiar para ellos saber. Pero lo que me refiero es que no tenían un título como hoy en ese tiempo, ¿verdad? Hoy en este tiempo hay títulos y se llaman maestros de filosofía, maestros de, no sé, de medicina. Y para cada, algo que me llama la atención es que para cada, cada parte del cuerpo ya hay una especialidad. Me llama muchísimo la atención. Antes, antes ibas tú con el ortopedista, por ejemplo, hablando de una especialidad y él te veía de la espalda, de las rodillas, del cuello. Ahora no. Ahora cada especialista tiene la parte específica de que es especialista. Por ejemplo, el otro día tuve que ir con el doctor, me dijo, oh, no, no, yo solamente veo, este, yo no veo los huesos de las rodillas, solamente veo los de la columna. Dijo, oh, qué especial. Pues, qué bien, ¿verdad? Porque se especializan en eso y, bueno, pues yo creo que es mucho mejor. Pero ahora aquí viene la situación. Tienes que buscar otro especialista que te vea las rodillas, otro especialista que te vea los pies, otro especialista que te vea el cuello y así. Sí, pero con el Señor es diferente. Los maestros de Israel sabían de todo, de todo, ¿verdad? Había aquellos hombres sabios que sabían de medicina, que sabían de leyes, que sabían de tantísimas cosas. Y lo que los caracterizaba cada uno de estos maestros era su manera de vivir, su manera de comportarse, su autoridad. No se basaba en títulos, sino en la vida que llevaban. Era la rectitud de la vida que llevaba, lo que invitaba a los discípulos a seguirlo, ¿sí? Entonces, imagínense cuando los discípulos Jesús los llama. Porque ya veíamos que la característica de Jesús es que Él llama a sus discípulos. La característica de los maestros de ese tiempo, los judíos, era que los discípulos iban y buscaban al maestro y le rogaban, le suplicaban que los aceptara como sus discípulos, como sus alumnos. Y si el maestro no quería hacerlo, tenía toda la libertad para decirle no. No porque sé que tú no vas, o porque te conozco y sé que no vas a seguir. Mi escuela o mis discípulos son alguien que yo me siento orgulloso. Y también en ese caso también los discípulos se sentían orgullosos de tener esos maestros, ¿sí? Y nosotros hacemos la comparación. Hay maestros para todo. Ya veíamos nosotros que hay maestros para vestirse. Hay maestros para hablar. Hay maestros que el mundo nos enseña. Para cada cosa nosotros tenemos un maestro. Y a lo que los caracteriza no es precisamente su rectitud de vida. Si nosotros vemos, por ejemplo, los grandes maestros de la moda, un Givenchy, una Coco Chanel, o no sé, grandes maestros, los grandes maestros de la música, sobre todo los grandes maestros de la música rock, pues algo que los caracteriza no es su rectitud de vida, algo que sus seguidores no siguen es a esa persona que de verdad está teniendo una vida recta. No, algo que los caracteriza es algo que no siempre tienen una vida recta, muy especial, ¿sí? Pero entonces aparece Jesús. Entra en el escenario un maestro nuevo, ¿sí? Él es el único y a sí mismo él se atribuye el nombre de maestro. Eso lo vemos en el Evangelio de San Juan, sobre todo en el Evangelio de San Juan. Nosotros vemos en muchas ocasiones cómo ese deja llamar maestro. Ya veíamos que en el capítulo 20, ¿verdad? María Magdalena le llama Rabuní, maestro de maestros, y él, él se dice, él acepta ese nombre. Y en el capítulo 13, él mismo se dice a sí mismo maestro. Dice, en el capítulo 13, versículo 13, dice, ustedes me llaman maestro y el señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo el señor y el maestro les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Palabra de Dios, te alabamos, señor. Así mismo, él se atribuye el nombre de maestro y lo acepta, lo acepta, porque él quiere ser el único maestro, porque él quiere ser llamado maestro. Hay pocos nombres que él se atribuye, ¿sí? Hay pocos nombres que él se los jala y se los pone para ellos, ¿sí? Entonces, él se atribuye el nombre de maestro. Ustedes dicen que soy el maestro y el señor, y dicen bien, porque lo soy, ¿sí? Porque lo soy. Así que él se atribuye el nombre de maestro, ¿sí? Y aparece muchísimas veces, muchísimas veces el término maestro. No sé, los evangelios, no sé, unas 48, unas casi 50 veces aparece el término didáscalos, ¿sí? Y didáscalos como maestro, y otras veces, rabí, ¿sí? Que dice, o rabuní, ¿sí? Que es, es Jesús como maestro, ¿sí? Entonces, vemos cómo, cómo él tiene estas características. Ya veíamos también que, pues, Jesús llama a sus discípulos. Dice en el capítulo 15 de San Juan, ¿verdad? Dice, ustedes no me han elegido a mí, yo los he elegido a ustedes, ¿sí? Yo los he elegido a ustedes, y él es el que llama. Él personalmente dice la palabra de Dios una y otra vez. Pasaba por allí y ve a, refiriéndose, por ejemplo, a Mateo. Ve a Levi sentado en la mesa de cobrador de impuestos. Los pasa y le dice, ven. Y una característica es que a la primer llamada responden esos que van a ser sus discípulos, esos que van a ser sus alumnos. Y otra característica también es que es para toda la vida, ¿sí? Los maestros en el tiempo de Jesús, aquellos maestros que llamaban a sus discípulos, era solamente por un tiempo, mientras aprendían todo lo que él les tenía que enseñar, ¿sí? Y era mucho, pues, era mucho su sabiduría. Les enseñaban las leyes, la ley de Moisés. Les enseñaban lo que, los salmos, les enseñaban todo lo que tenían que saber. Y les enseñaban su manera de vivirlo. Pero había un momento que ya era todo lo que te podían enseñarles. Ya no había nada más que podían enseñarles, ¿sí? Hasta ese momento, ellos decían, pues, es todo lo que te tengo que enseñar. Así que ya, ya puedes, ya estás listo para ser también, a tu vez, un maestro, ¿sí? Ya es todo lo que te tengo que enseñar. Al contrario de Jesucristo, al contrario de Jesucristo, que es para toda la vida. Esto lo vemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, lo dice así muy claramente, ¿sí? Capítulo 9, versículo 62, dice muy claramente, dice que aquel, dice que toma, ay, ¿dónde está? Perdón, aquel que toma, que, bueno, es el versículo 62, dice aquel que pone la mano en el arado, ¿sí? Y mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios, ¿sí? Pues, qué interesante, ¿verdad? Es para toda la vida. Pero, bueno, vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Vamos a esa pausa. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Objetivo de Coinonía Radio Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del Magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial, en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y, sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Coinonía, lo que somos, lo que vivimos. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el Secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Visita nuestra página web www.comunidadcoinonía.com Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, Porque todo el que pide recibe una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Coinonía, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la arquidiócesis. Gracias por tu oración. Celebremos el año de la vida consagrada. Asiste al gran concierto de alabanza al Señor en el Palenque de Tijuana del Parque Morelos. Con la participación del Grupo de Música Católica G.C. La voz de la hermana María Inés de Jesús. Y el Padre Miguel Ángel Sánchez. Vengo a adorarte, vengo a apostarte. Sábado 31 de Enero del 2015, a partir de las 5 de la tarde. Para adquirir tus boletos en tu parroquia. Concierto de Música Católica, canta, alaba y danza para el Señor. Porque la vida consagrada es luz para nuestra sociedad. Celebremos el año de la vida consagrada. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa, Divino Maestro. Estamos de nuevo en su programa, Divino Maestro. Y bueno, queremos un poquito recordarles cómo va a ser nuestra programación. Recordamos que nuestro teléfono ha cambiado. Ahora nuestro teléfono es 608-36-52. Lo repito, 608-36-52. Así que por allí apúntenlo. Estamos a sus órdenes. Ya es directamente aquí a la cabina. Y así que ustedes pueden llamarnos, pueden dejar sus intenciones para la Eucaristía. Sus intenciones para el programa El Poder de la Oración. Además, díganle al hermano o la hermana que va a contestar. Yo esta intención la dejo allí para el programa El Poder de la Oración. Y ellos me van a hacer llegar cada una de sus intenciones. Les recordamos que de lunes a jueves empezamos todos los días a las 6 de la tarde, a las 6 p.m. Y continuamos hasta las 5 de la mañana. Es decir, toda la noche ustedes van a poder escuchar temas, van a poder escuchar música, van a poder escuchar la programación que tenemos para ustedes. Y a las 6 de la mañana pues terminamos, ¿sí? No así el viernes. El viernes comenzamos como todos los días a las 6 de la tarde y sábado 24 horas, domingo 24 horas. Bueno, domingo, sí. El lunes terminamos a las 5 de la mañana. Es decir, todo el fin de semana ustedes pueden escuchar la programación de la 800 AM de Coinonia Radio todo el día. Y bueno, pues hay programas muy, muy buenos. Ya ahorita acabo de saludar, bueno, saludamos a muchas personas que están aquí con nosotros que han regresado y que gracias a Dios están respondiendo a este llamado de estar nuevamente en Coinonia Radio. Y este programa pues va a continuar. Este programa hace mucho tiempo que no estaba, pero ahorita, gracias a Dios, ha querido el Padre Jeff y Lulú y todos los que deciden la programación, pues que este programa sigue. Pues antes de irnos a los anuncios, pues veíamos como hay varias características de Jesús como maestro. Es Jesús quien se atribuye a sí mismo ese nombre, ¿sí? Ustedes me dicen, maestro y señor, y lo soy, y lo soy, dice y lo soy. Es decir, él mismo dice, soy su maestro. Una característica especial es que a ese maestro se le sigue para siempre. Al maestro, que en ese tiempo a los judíos se le seguía por un tiempo, cuando el maestro ya no tenía nada que enseñar, dice, ya te he enseñado todo lo que sé, ya te he enseñado toda mi sabiduría, se acabó, es todo. Con Jesús no sucede así, con Jesús es para siempre. Lo dice muy claramente en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, dice, le dice a Jesús, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Palabra de Dios, le alabamos Señor. Es decir, Jesús es el maestro de toda la eternidad. Aún cuando nosotros quizá estemos en el cielo, no sé, ¿verdad? Pero dicen los que saben que en el cielo lo que vamos a hacer es conocer a Dios. Toda la eternidad vamos a conocerlo. Es decir, que nunca vamos a terminar de conocerlo. Cada día será una experiencia nueva. Bueno, si es que podemos decir cada día porque ya no va a haber días ni noches ni horas, no podemos hablar de tiempo. Pero nosotros tenemos que poner la palabra tiempo para poder estudiar y para poder pensar. Siempre, siempre vamos a estar conociendo a Dios. Por eso, el alumno, el discípulo, sigue a Jesús por siempre. Porque nunca va a terminar de conocer, de aprender lo que Jesús le quiera enseñar. Porque Él es la sabiduría eterna. Eso es maravilloso, ¿eh? Alguien que dice, quiero estudiar a Jesús. Y alguien que dice, oh, sí, ya leí. No, 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 no me convenció. Ya leíste, sí, ya estudiaste, sí. Leí la Biblia y no me convenció. Oh, sí, ¿cuánto la estudiaste? No, 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 ya la leí y no me convenció. Pero, qué, qué, qué barbaridad, qué barbaridad. Recuerdo muy claramente a este hombre que, que en otras ocasiones lo hemos dicho, Scott Hahn, Hahn Scott, Scott Hahn o algo así. No recuerdo, nunca sé cuál es su apellido y cuál es su nombre. Sí, este hombre, por el puro estudio, él se hizo católico. Católico, él era cristiano, bautista, creo, creo, si no me equivoco, y toda su vida estuvo en esa denominación, ahí estudió y estaba haciendo su doctorado, cuando él comienza a estudiar la doctrina católica, comenzando por los santos padres apostólicos, los santos padres, cada uno de estos grandes hombres, teólogos y todos, 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 lo que la iglesia tiene como su tesoro, su sabiduría, comenzó a estudiarlos. Y entonces, poco a poco, él fue descubriendo que aquí estaba la verdad, la verdad. Y como es un hombre tan recto, entonces él quiso dejar todo, 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 todas sus creencias en lo que es la iglesia bautista y hacerse católico. Qué tremendo, qué rectitud de hombre, qué rectitud de hombre para decir, yo voy a estar donde esté la verdad, ¿sí? Y hay personas jóvenes que dicen, oh, no, sí, ya, ya sé, no, ya sé de Dios, ya sé de Dios, ya leí la Biblia o leí cual libro y ya, ya, y no me convenció. Santo Dios, pero si es eterna su sabiduría. Es eterna su sabiduría. O sea, nunca vamos a terminar de conocer a Dios, nunca vamos a terminar de estudiar a Dios, nunca vamos a terminar de conocer cada día, cada cosa que yo nueva que aprendo, que aprendo de verdad, me quedo fascinada de todo lo que es Dios. Cada día cuando me hablan y dicen, ah, eso es maravilloso, eso no lo sabía. Hay cosas que no sé, que cuando las sé, me fascina, digo, qué maravilla, qué maravilla. La maravilla es estar en el conocimiento de Dios. Así que este maestro nunca va a terminar su enseñanza. Por eso debemos de seguirlo para siempre. ¿Por qué? Porque siempre va a tener algo nuevo que enseñarnos. Por eso nos pide que seamos alumnos o que seamos discípulos para siempre. Esta característica es para siempre, ¿sí? También algo que caracteriza a ese maestro es que no nos tiene a nosotros como sus alumnos, como sus siervos, como eran los maestros de ese tipo, sino nos tiene como sus amigos. El capítulo 15 de San Juan, 15, 15, dice, ya no los llamo siervos, sino los llamo amigos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el siervo no sabe lo que hace su amo, ¿sí? Más aquellos, aquellos, dice, aquellos que, más que ustedes sí saben lo que hago. Es en el capítulo 15, versículo 15, y dice así, dice, ya no los llamo siervos, sino los llamo amigos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, y vosotros los he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi padre, les he dado a conocer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así que ya no somos ni sus siervos, somos sus amigos de Jesucristo. Y algo muy especial también es que todos pueden ser discípulos, todos pueden ser alumnos. En ese tiempo jamás se aceptaba una mujer como alumna, como discípula, jamás. Dicen que cuando uno de esos maestros estaba dando una clase a sus discípulos, ya fuera en una, no sé, en el templo o en una sinagoga, si lograba entrar una mujer, si se atrevía una mujer a entrar, era un insulto para ese maestro, de tal manera que él se volteaba la pared y no hablaba, no hablaba porque estaba denotando, estaba diciéndole que estaba muy disgustado, muy disgustado porque una mujer se había atrevido a entrar a ese lugar donde él estaba impartiendo su cátedra, ¿sí? Entonces, imagínense, decían, ellos mismos decían que para qué enseñar a una mujer era inútil enseñar a una mujer o a un niño, pues tampoco, no contaban ni las mujeres ni los niños, ¿sí? Y Jesús se atreve, se atreve a dejar entrar allí a su escuela, a ser discípulos, a ser sus alumnos, a las mujeres y a los niños, a los niños, pues les dice, ¿verdad? Muy claramente, ¿sí? Les dice que se acerquen a él, en Marcos 10, 14, vamos a leerlo directamente de la palabra, les dice, dejen a los niños que vengan a mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque como los que son como niños, ¿sí? Es el reino de los cielos, dice, les presentaba a unos niños para que los tocara, pero los discípulos les reñían, les reñían, más Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de los que son como estos, es el reino de Dios. Yo les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y algo maravilloso, no solamente los acepta como alguien cercano a él, sino también los pone como ejemplo. Eso es una revolución para su tiempo. Nadie, nadie, nadie tomaba en cuenta a un niño. Ninguno de los grandes maestros de Israel tomaba en cuenta a ningún niño. Y él no solamente lo toma en cuenta, lo pone en medio de él y lo pone como maestro. Maravilloso, ¿verdad? Pero bueno, seguimos en este su programa, vamos a una pausa y regresamos enseguida. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Sé un amigo coinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso uno. Consigue tu alcancía. Paso dos. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso tres. Deposita diariamente tres pesos cincuenta centavos. Paso cuatro. Una vez cumplido el mes, llámanos seis veintidós ochenta y nueve seis dos. Nosotros nos encargamos del resto. Sea un amigo coinonía desde casa. Coinonía Radio. Levantando la voz para evangelizar. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diosesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional. Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser sortero o célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag. Ven y sígueme. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos. Adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos. Porque en los momentos más difíciles de nuestra vida, es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, en frente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. La Escuela Pastoral de Música del Arquidiócesis de Tijuana te invita a su ciclo escolar 2015, iniciando el sábado 7 de febrero. Donde aprenderás criterios para la selección de cantos, organización coral, apreciación e historia de la música sagrada y estrategias de ensayo. Las clases inician este sábado 7 de febrero. Las materias del primer semestre son liturgia, documentos magisteriales sobre música sagrada, introducción a la lectura musical, solfeo, coro, vocalización, piano y guitarra. Las inscripciones ya están abiertas. Informes con el licenciado César Solórzano al 664-197-1054. 664-197-1054. Invita a la Escuela Pastoral de Música del Arquidiócesis de Tijuana. 664-197-1054. Coinonía Radio, Nueva Línea Telefónica. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa, Divino Maestro. Seguimos en su programa, El Poder de la Oración, perdón. Jesús, Divino Maestro, estamos en su programa, pero también los invitamos a que todos los viernes a las 8 de la noche estén con nosotros en el programa, El Poder de la Oración. Y ustedes pueden hablar y dejarnos sus intenciones. Ahorita pueden hablar y decirnos esto, yo quiero que le hagan llegar esta intención a la Madre Rocío y dejan ahí, nada más que les apunten. Esta intención es para el programa, El Poder de la Oración, que pasa a las 8 de la noche todos los viernes, ¿sí? Así que bueno, ustedes pueden llamar, nuestros teléfonos en cabina es 608-3652. Yo quiero que apunten ese teléfono y que lo tengan allí, allí por allí a la mano. ¿Y por qué? Porque ha cambiado el teléfono, ¿sí? 608-3652. Ustedes pueden llamar para decirnos, oh, yo quiero que regrese el sacerdote, yo quiero que vuelvan a retomar este tema, yo quiero que hablen de esto, yo quiero que pongan un programa de esto. Ustedes son los que están escuchándonos, nos hacen el gran favor de escucharnos. Así que ustedes pueden decirnos, yo sugiero que hablen de este programa, yo sugiero que den estos temas. También ustedes pueden seguirnos por internet y en internet tenemos el sitio que es www.tjcatolico.com. Allí pueden seguirnos durante todo este tiempo. También les recordamos cómo vamos a estar. Estamos igual, realmente estamos igual que antes de dejar de estar saliendo la radio. De lunes a jueves comenzamos a las 6, comenzamos con el noticiero con el Padre Israel. Luego tenemos Coinonia Agape con ya el dúo, ¿verdad? Que se ha hecho famoso que es el Padre Jeff y Rocio del Carmen. Sí, y después seguimos con la Eucaristía y después ya toda la programación del día. A partir del viernes, a partir de las 6 de la tarde, ya está seguida la programación hasta el lunes a las 5 de la mañana. Quiere decir que son 24 horas, todo el día y toda la noche, los sábados y los domingos. Así que, pues ustedes no se pueden perder todo esto. Son programas súper buenos. Así que, por favor, por favor, apóyenos. Y bueno, pues ya durante todo este tiempo, pues les vamos a decir cuándo tenemos desayuno Coinonia, cuándo tenemos una cena, cuándo podemos tener una misa, cuándo podemos tener los desayunos aquí para darles las gracias a ustedes, gracias por venir. Y todo eso que podemos empezar nuevamente a hacer, que yo les doy muchas gracias personalmente, porque ustedes estuvieron siempre, siempre fieles. En cada desayuno, pues yo los veía allí, que estaban fieles, aunque no tuviéramos la programación, ustedes estaban allí y les doy muchas gracias, ¿sí? Bueno, regresando un poquito al tema, vemos como este maestro, porque este programa se llama Divino Maestro, estamos viendo las características de este Divino Maestro. Bien diferente a todos los maestros que han existido y que existen en este momento y que existieron en sus tiempos, ¿sí? Sí, él toma a los niños y también los acepta como sus alumnos, para que los sigan, para que estén cerca de él. Y les dice claramente, dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan, porque de los que son como ellos son, es el reino de los cielos, ¿sí? Y dice que dejaban que llegara a esos niños y se dejaba tocar por ellos, es decir, se dejaba tocar, dejaba que los niños lo tocaran y él a su vez los tocaba y los bendecía. Y no solamente eso, los pone como sus maestros, dice, lo dice muy claramente, ¿verdad? Dice, si ustedes no son, yo les aseguro que si no reciben el reino de Dios como niño, no entrarán en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. No contaban, los niños no contaban. Si ustedes recuerdan cada vez que el evangelista o el evangelio nos dice que le dio de comer a 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Y uno, el doctor, el padre Víctor, perdón, el padre Víctor dice, pues imagínense cuánta gente sería, porque siempre hay más niños, porque siempre hay más mujeres que hombres. En las cosas de Dios siempre hay más mujeres que hombres. Entonces, ¿cuántos serían? Mínimo lo doble. Entonces, ¿a cuántos Dios de comer? Si eran 5.000 hombres sin contar a niños, a mujeres y a niños, pues mínimo a 10.000 personas. Mínimo a 10.000 personas les dio de comer, porque no contaban ni las mujeres ni los niños. Ahorita, nosotros, a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Este, el santo padre dice, dejen los niños que vengan a la iglesia. Dejen los que lloren, pues un niño llora, un niño llora, ¿verdad? Hacen más, más, miren, de verdad, a mí me distrae más una persona grande que está contestando el teléfono o que su teléfono está sonando. Porque yo digo, esta persona sí sabe, sí sabe que no debe de dejar su teléfono que suene. Y contestarlo en misa. Oye, ¿qué? Bueno, no, estoy en misa, luego te hablo. No, 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 estoy en misa, luego te hablo. Pero, ¿cómo es posible? Eso sí distrae y enoja. Un niño que llora, ya sabes que va a llorar. Ya sabes que va a llorar un niño que corre, pues ya sabes que va a correr, ¿verdad? Ya sabes, eso más bien sería que un poquito lo fueran educando en su casa, ¿verdad? Pero hay que llevar a los niños a la iglesia. Me acuerdo que un día el padre nos contó de, el padre Jeff nos contó de una experiencia que tuvo. Dice que había un niño, un niño que lloraba y que lloraba. Y él empezó a dar su humilidad. Y el niño se iba llorando, seguía llorando. Y ya, y él se bajó y se bajó y seguía hablando de su humilidad. Se acercó con la mamá y dice, oh, dame el bebé, dame el bebé. Y ya agarró el bebé y dice, dame su biberón, dame su mamila. Y ya, y se le dio a la mamá la mamila. Y mira, y él siguió, agarró la mamila, se lo dio y siguió dando su humilidad con el niño abrazado y dándole de comer y moviéndolo, ¿verdad? Y se le estaba enseñando a la mamá qué debía de hacer. Porque la mamá solamente lo dejaba llorar y no hacía nada, no hacía nada, nada. Entonces el niño necesitaba que fuera abrazado, lo abrazaran y que le dieran de comer, ¿verdad? Y le dicen, déjalo, déjalo. Pero lleven a sus hijos, lleven a sus hijos a la iglesia. O sea, ¿cómo van a acostumbrarse? ¿Cómo van a acostumbrarse sus hijos a estar? Claro que si ya están grandecitos, ya saben que deben de tener orden. Ya un niño cuando empieza a comprender, ya sabe que debe tener orden. ¿Cuál es la diferencia de hace unos años y a este tiempo? Yo me acuerdo perfectamente que yo sabía que ir a la iglesia era estarme quieta, estarme quieta, no andar corriendo y estarme allí y estar bien. Es decir, no estar gritando. Claro que un niño ya debe de empezar a saber cómo comportarse. Otra característica especial de Jesucristo como maestro es que él también llamaba a mujeres. Lo que nunca hizo un maestro de Israel dejar que las mujeres fueran sus discípulas o que lo siguieran. Él lo dice muy claramente la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, perdón, San Lucas, vamos a tomar el de Lucas, Lucas 8, 3, Lucas 8, 3, lo vemos muy claramente lo que dice. Lucas 8, 3 nos dice así, estoy en otra parte, dice. ¿Cuál es la palabra de Jesús? La palabra de Dios, te alabamos, Señor. Veíamos que todo el equipo pastoral de Jesucristo, lo que nosotros llamamos el equipo pastoral, pues estaba también integrado por mujeres y son muy especiales. Veamos cada una de estas mujeres. María Magdalena, de la que habían salido siete demonios. ¿Qué hacía María Magdalena? Aparte dice de servirles, de servirles con sus bienes y servirles yo creo que en el trabajo, pues haciendo la comida y todo eso, también le servía para dar su testimonio. Seguramente que ella, mientras estaba ahí Jesús y platicaba con los demás y les decía, pues yo fui liberada, yo fui liberada y de mí pues sacó el Señor siete demonios y yo soy una nueva criatura y yo tengo una nueva vida y yo soy seguidora de Jesús. Seguramente que daba su testimonio. Luego, pues ya habíamos visto en otros programas como ella, ella le llama no solamente Rabí, sino Rabuní, maestro de maestros. La alumna preferida, bueno, no, perdón, sin ser la Virgen María, ya sabemos que la Virgen María, un día vamos a hablar solamente de María como discípula, un día solamente como María como alumna de Jesucristo. La próxima semana vamos a hablar de María como alumna de Jesucristo, porque por supuesto que ella merece un lugar, un momento especial que le demos su título de alumna, de discípula de Jesucristo. Pero esta mujer, María Magdalena, pues es la que estuvo, la vemos aquí siguiéndolo, y estuvo en la crucifixión, pero no solamente en la crucifixión. María Magdalena, estuvo, después de que fue enterrado, estuvo en la tumba. Es decir, esta alumna lo sigue no solamente hasta su muerte, sino hasta después de muerto, cuando ya está enterrado. Después de, al tercer día de estar enterrado, ella está ahí. Y no digamos que fue a hacerle una visita, no sé, ya ha terminado su quehacer, antes de que amaneciera, y no había estado el sábado porque no podía, sus leyes no se lo permitían, era el día de guardar. Pero en cuanto sus leyes, su ley se lo permitió, es decir, el sábado, perdón, el domingo, el primer día de la semana, lo que para nosotros es el domingo, ya estaba allí María Magdalena. Qué alumna, de verdad, qué alumna. Nosotros debemos de aprender de estos discípulos, de estos alumnos, mucho, mucho. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe, para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Coin On Mía Radio, la radio que te acerca a Dios. Coin On Mía Radio 800 AM, imagen católica en Tijuana. Soy Jorge Serrano Limón, director del Comité Nacional Pro Vida y fundador de los Centros de Ayuda para la Mujer. Me da muchísimo gusto estar en este medio. Quiero saludar a todos mis amigos de Coin On Mía Radio. Le pido al Espíritu Santo, los ilumine y lleven la palabra de la verdad a todos los rincones de esta ciudad. Dios los bendiga. La Escuela Pastoral de Música del Arquidiócesis de Tijuana te invita a su ciclo escolar 2015, iniciando el sábado 7 de febrero. Donde aprenderás criterios para la selección de cantos, organización coral, apreciación e historia de la música sagrada y estrategias de ensayo. Las clases inician este sábado 7 de febrero. Las materias del primer semestre son liturgia, documentos magisteriales sobre música sagrada, introducción a la lectura musical, solfeo, coro, vocalización, piano y guitarra. Las inscripciones ya están abiertas. Informes con el licenciado César Solórzano al 664-197-1054. 664-197-1054. Invita a la Escuela Pastoral de Música del Arquidiócesis de Tijuana. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Colonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3, 50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos en su programa Divino Maestro y estamos ya en el último segmento de este subprograma. Les recordamos que también tenemos este programa todos los sábados a las 10 de la mañana. Y también tenemos el programa del poder de la oración todos los viernes a las 8 de la noche. Ustedes en ese programa y en todos los programas ustedes pueden llamar para dejar sus intenciones. Sobre todo en ese programa lo que hacemos es que recibimos sus intenciones y en ese momento oramos por ellas. Oramos y pedimos al Señor que pues por los enfermos, por los que no tienen trabajo, por lo que sean sus intenciones. Entonces, pasamos esas intenciones a la misa y nosotros seguimos orando por esas intenciones. Nuestros teléfonos aquí en cabina es 608-3652. Este teléfono yo quiero que por favor ahí lo apunten, lo tengan a la mano, porque ese es el nuevo teléfono de Coinonia Radio. 608-3652. Y la programación que estamos nosotros teniendo es idéntica, casi idéntica a como la teníamos antes de este tiempo de descanso. Es de lunes a jueves de 6 de la tarde a 5 de la mañana. Es decir que comenzamos a las 6 de la tarde toda la noche, casi para amanecer, terminamos nuestra programación. Y abre la programación el Padre Israel con el noticiero. Luego tenemos el programa de Coinonia Agape con el Padre Jeff y Madre Rocio del Carmen. Y después todos los programas de cada semana. Sí, tenemos muchas, muchas, muchas sorpresas. Están con nosotros. La mayoría ya, ya se ha, nuevamente ha puesto su granito de arena. Los franciscanos, Padre Papías y cada uno de ellos que ya nos apoyaba. Monseñor Hackerman, cada uno de ellos que ya nos apoyaba, Dios les pague su generosidad, ya están nuevamente aquí. Y poco a poco irán llegando todos, o más todavía, de aquellos que ya estaban en esta programación. Sí, vuelvo a repetir. Ah, bueno, y los fines de semana son las 24 horas. Es decir, que los sábados y domingos, todo el día tenemos programación para ustedes. También les recordamos que Coinonia Kids está todos los sábados de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y bueno, si ustedes dicen, yo, mi hijo, mi hijo, mi hija tiene ese don. Yo creo que él va a ser un gran locutor. Yo, tiene ese don para contar un chiste, para cantar un cantito, para eso. Entonces, pues, tráiganlos, tráiganlos, díganle, ábrele a la madre de Rocío, ábrele a la madre de Rocío. Nuestros teléfonos es, aquí en cabina le pueden decir, yo dejo mi teléfono aquí, díganle a la madre de Rocío del Carmen, que yo quiero que mi hijo o mi hija participe en su programa. También abrimos las puertas para eso. Si ustedes tienen un niño que tenga ese don ahí en su casa, podemos traerlo. Y que nos apoye, porque eso es, precisamente, este programa Coinonia Kids es para que los niños tengan un lugar, tengan un espacio donde ellos puedan expresar su vida, lo que quieren, su canto, sus dones. Y bueno, la presencia de los niños es muy importante. Así que, si ustedes tienen en su casa uno de esos dones, pues, tráiganlos y vamos. Vamos a permitirles que estén en Coinonia Kids. ¿Sí? Bueno, pues, vamos, vamos a continuar en este, su, su, su programación. Bueno, veíamos a Jesús que admite a mujeres y ya veíamos algunas características de estas mujeres de, que son, siguen a Jesucristo de María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Pues, qué tremendo, qué tremendo, ¿sí? Siete demonios, los siete pecados capitales, siete, la plenitud del mal estaba en esa mujer. Es liberada y seguramente que ella después contaba, contaba y contaba cómo había sido liberada. Luego tenemos a Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Seguramente que ella, pues, le pedía, le pedía los permisos a Herodes, al administrador y también económicamente, seguramente que ayudaba, ¿sí? Y tenemos a Susana, la esposa de Pedro. Qué mujer. No solamente permite o su esposo está siguiendo a Jesús y ella también. Ella también está siguiendo a Jesús. Susana. De ellos conocemos pocos, conocemos que su mamá estaba enferma, ¿se recuerdan? ¿Recuerdan que Jesús, en el Evangelio de San Marcos, nos dice que Jesús llega, llega a Cafarnaúm y llega a la casa de Pedro? Y le cuentan que su suegra está enferma. Él dice que va, la toma de la mano y la levanta y ella se pone a servirles. Entonces, conocemos que tiene una mujer que se llama Susana, ¿sí? Pedro y a su suegra que todavía vive, a la que Jesús sana. Estas mujeronas acompañan a Jesús y no solamente lo acompañan, ¿sí? No solamente lo acompañan en este tiempo de su fama, no solamente lo acompañan en la, pudiéramos decir, en el tiempo del éxito, sino también lo acompañan a los pies de la cruz. Y lo vemos en el capítulo 19 de San Juan, como estas mujeres están allí, ¿sí? Al pie de la cruz. Dice, dice en el capítulo 19 de San Juan, y lo vemos también en varios de los evangelios. Dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cofaz y María Magdalena. Jesús viendo a su madre y junto a su madre, al discípulo amado, bueno, eso es otra idea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. También en el evangelio de San Mateo encontramos que dice que estas mujeres están allí junto a la cruz de Jesús. Dice, dice así, dice en el capítulo, en el capítulo 27, en el capítulo 27 del evangelio según San Mateo, vemos cómo están allí las mujeres que seguían a Jesús. Dice, bueno, ay Dios, no lo encuentro. Mientras estaba en el tribunal, golpeaban, bueno, ay Dios santo, creo que no lo encuentro. Bueno, vamos a ver en el evangelio. Ah, bueno, sí, sí, había allí muchas mujeres mirando desde lejos. Estoy en el capítulo 27, versículo 59. Había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el evangelio según San Marcos encontramos también que estas mujeres están allí. Si nosotros vemos en cada uno de los evangelistas, también allí se encuentran estas mujeres. Había allí en el evangelio según San Marcos, capítulo 15, dice, había allí algunas mujeres mirando desde lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Palabra de Dios. Pues ya hemos visto en todos, en todos los evangelios que se nos presentan estas mujeres. Vamos a ver en el evangelio según San Lucas, que nos dice de estas mujeres que estaban allí junto a la cruz de Jesús. Dice así. Dice este, aquí está. Jesús, en el capítulo 23 del evangelio, según San Lucas, pues nos habla también de que están allí las mujeres. Dice que estas mujeres, las mujeres que habían venido con él desde Galilea, fueron detrás y vieron el sepulcro y cómo era colocado su cuerpo. Sí, estas mujeres, sí, están allí. Entonces vemos que estas discípulas que Jesús llama también son para siempre. Así como los discípulos que él llamó es para siempre, las discípulas, las alumnas que Jesús llama también son para siempre. Pues bueno, ¿cómo es nuestra vida? ¿Qué tanto nosotros queremos tener como maestro a Jesucristo? ¿Qué tanto queremos dejarnos nosotras, también como mujeres, formar por él? A imagen de María, que es la discípula perfecta. En nuestra manera de vestir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de obrar. ¿Cuál es nuestro maestro? ¿Quién es nuestro maestro? Aquí nos enseña, hemos aprendido algunas características de este maestro, ¿sí? ¿Qué nos ofrece este maestro? Bueno, pues no nos ofrece gloria. Los discípulos en el tiempo de Jesucristo, por ejemplo, vemos en Hechos 2, Hechos 22, 3, como a un San Pablo se enorgulló, se enorgullece de ser discípulo de Gamaliel. A un San Pablo, dice con ese orgullo, dice, dice, yo soy judío nacido en Tarso de Sicilia, pero educado en esa ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, en la exacta observancia de la ley y de nuestros padres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo se enorgullece de haber estado a los pies de Gamaliel, dice, en la exacta observancia de la ley. San Pablo es un fariseo, él lo dice, soy fariseo, soy judío, soy nacido en Tarso, dice, y que, y enseñado a los pies de Gamaliel. Así que, pues, él, él se gozaba y se sentía orgulloso de ser discípulo. Cada uno de estos, dice, era orgulloso, se sentía, le daban fama y prestigio según su, su maestro. Este maestro solamente nos ofrece persecuciones y calumnias. Eso es lo que ofrece Jesucristo en este mundo, pero después, la vida eterna. Hemos llegado al final de este programa, les deseamos todo el bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les esperamos en este próximo programa, el próximo, este sábado, a las 10 de la mañana, el viernes a las 8 de la noche, en su programa El Poder de la Oración, y todos los domingos también, a esta hora, en su programa Divino Maestro. Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa, donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias, y Dios te bendiga. Abre las puertas de tu corazón, y pídele al Señor que hoy te revista. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.